¡Surprise, motherfucker! Antes de comenzar quisiera mandar un mensaje a todos los políticos, a los presentes, a los pasados y a los futuros. ¡Muéranse todas! ¡Muérete tú y tú y tú también! ¡Y muérete tú también! Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad estoy haciendo una comparativa de precios de lo que vienen a ser las PCs Gamer antes y después de la pandemia. Miren, les voy a decir que estos precios fueron sacados antes de las elecciones y como sabrán el dólar se disparó bastante últimamente, de hecho no se sabe cuánto estará, ya que cada dos horas lo están cambiando. Les voy a dar un consejo, tomen en consideración los precios en dólares, se los voy a dar también en soles, pero como digo la cotización puede variar para que más o menos se hagan una idea de cuánto se ha incrementado. A fines del 2019 obtuve un dinerito extra, así que decidí comprarme una PC Gamer. Yo en ese entonces tenía un conocimiento, digamos, nivel usuario en lo que vendría a ser PCs, y bueno, cuando fui la verdad que, y trataba de hablar con las personas, me oía bastante gracioso intentando conversar con ellos. Después de eso, bueno, decidí buscar información en la red y llegué a un artículo en el cual nos daban una serie de precios de componentes de lo que vendría a ser una PC Gamer. ¿Ok? Esos componentes se los voy a poner en pantalla ahora. El destensable tiene como principal base, el cerebro vendría a ser el procesador. Aquí es un Intel i5-9400F. En aquel entonces tenía un precio de 187 dólares, y el precio de cambio era de 563 soles. ¿De acuerdo? Eso fue en aquel entonces. Actualmente, bueno, tiene un costo de 172 dólares, y al cambio vendría a ser de 670 soles con 80 céntimos. Les vuelvo a recordar, por favor, consideren los precios en dólares, o al menos hagan el cambio en la cotización del día que vean este video, porque se ha disparado bastante. Bastante. Como placa utilizamos la GIGABYTE V365 GAMY HD. Esta tenía un coste de 77 dólares, y en aquel entonces la cotización daba 262 soles. Actualmente, esta placa tiene un costo de 86 dólares, y bueno, lo que vendría a ser, ya saben, la cotización actualmente vendría a ser de unos 335 soles con 40 céntimos. Para la memoria RAM estamos utilizando una HyperX de 16 GB, de una velocidad de 2666. Ahora, esta RAM tenía un coste de 78 dólares, y al cambio era unos 264 soles. Esa misma RAM actualmente tiene un coste de 106 dólares, y un costo, digamos, de 413 soles con 40 céntimos. Ahora, para la tarjeta de video tenemos la GeForce MSI, la 1650 Super. Esta tarjeta de video, en fines del 2019, tenía un coste de 223 dólares, que al cambio era unos 756 soles. Ahora, esta tarjeta de video tiene un coste de 399 dólares, y un coste de 1552 soles con 11 céntimos. Sí, a mí también me dolió eso. Bueno, después de haber sido desfibrilados, ya podemos volver a tomar el aire y continuar. Continuamos con nuestra unidad de estado sólido. En este caso va a ser una Western Digital de 240 GB, con un coste, en aquel entonces, de 34 dólares, y al cambio eran 115 soles. Ahora, ese mismo SSD tiene un coste de 45 dólares, y el tipo de cambio vendría a ser unos 175 soles con 50 céntimos. Ahora, para que puedan guardar todos sus pornitos, tienen un disco duro de 1 TB, un Western Digital, que en aquel entonces tenía un coste de 43 dólares. Al tipo de cambio era de 145 soles con 80 céntimos. Ahora, este mismo disco duro tiene un coste de 49 dólares, y al tipo de cambio sería de unos 191 soles con 10 céntimos. Para la fuente de poder tenemos una EVGA de 500 watts, con certificación 80 plus bronce. En aquel entonces, esa fuente tenía un coste de 51 dólares, que al cambio era unos 174 soles. Actualmente, esa misma fuente de poder tiene un coste de 76 dólares, que al cambio vendría a ser unos 296 soles con 40 céntimos. Y para finalizar, tenemos el gabinete, en este caso es un Helium Stingray, que tenía un coste de 52 dólares, y que al cambio era unos 178 soles. Ahora, ese mismo gabinete nos tiene un coste de 62 dólares, y el tipo de cambio vendría a ser unos 243 soles con 4 céntimos. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Y bueno amigos, eso sería todo. Prácticamente esas son las diferencias de precios entre el 2019, bueno, fines del 2019, y los precios de la misma PC en la actualidad, 2021. Y ya sé lo que todos quieren saber. ¡Hablen del dinero! ¡Hablen del dinero! ¡Vamos al dinero! ¡Al dinero! Ahora, ¿cuánto nos hubiera costado esta PC en aquel entonces? Bueno, ahí lo ven, es de 745 dólares. Y al tipo de cambio de aquel entonces, sería unos 2525 soles. Ahora, en la actualidad, esos mismos componentes, 2021. 2021, 2021, tomemos conciencia, 2021, y esos componentes de hace dos años, esa PC de hace dos años, nos estaría costando, espero que estén sentados, 945 dólares en soles, vendría a ser 3877 soles con 75 céntimos. ¡Todo terminó, señores! ¡Todo terminó, señores! ¡No tenemos escapatoria! Ahora, la diferencia de precios, en cuanto se ha incrementado esa misma PC, esos mismos componentes al día de hoy, 250 dólares. Y al tipo de cambio, sería de unos 1,352 soles con 75 céntimos. Recordemos que esta es una PC de hace dos años, de fines del 2019. Les recuerdo que estos precios son de antes de la pandemia. Bueno, al menos los que estaban en el 2019, fueron antes de la pandemia. Y los que tenemos actualmente, son antes de las elecciones. Así que, bueno, yo les recomiendo que esperen un poquito. Ayer ya vi que está comenzando a bajar el dólar. Entonces, yo, no se desesperen, simplemente lo hacía para que pudieran comparar los precios de una PC de aquel entonces. ¿Cuánto nos estaría costando al cambio actualmente? Entre muchas cosas, no solamente vamos a decir la política, sino que también la minería de criptomonedas también nos ha afectado. ¿Cuánto nos estaría costando al cambio actualmente?